barbie cuéntame mi amor mira te quiere montar en esta atracción mira que nos tienen una liga para arriba te quiere montar no no estáis asustada pero dale barbie eso es facilito si te es montar en montañas rusas peores con una atracción facilita barbie te dan una vueltica y vas más alto te dirán para arriba no te queréis montar si te va a votar a ti a ti a ti a ti a ti dale barbie eso es barbie ajá barbie ya estamos montados aquí ajá te pusiste mi cinturón barbie si ya me lo puse ay barbie estoy asustado barbie ya yo no sé yo no me quiero montar barbie estoy asustado tu lo pediste y no hay vuelta atrás para que sepas ay barbie ay barbie me pasaron y yo no sabía que esto iba a ser así dios mio barbie ajá barbie todo asustado no esto es muy divertido no ay barbie ay barbie y barbie ven aquí no puedes no soy como relájate que tú eres el que dijo vamos vamos dame dame diosio ay 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 budazo bueno ya ya me siento mucho mejor ahora sí nos quedamos aquí arriba por tus palabras de aliento me han sentido sentir mejor barrio me ha hecho sentir mejor tus palabras de aliento ay gracias barbie ya pasó barbie ya bueno fue rapidito que esto era más traumático yo quiero volver a montar barbie es que se asustó el que dijo esto que yo estuve relajadita admítelo te asustaste admítelo yo soy valiente mírame aquí estoy montado y qué fueron esos gritos de eso fue pura emoción barbie eso fue de emoción barbie de molleja y es un mentiroso